Así terminó Elachita Ludueña, el megacrack de la Liga MX, que ahora juega en el Llano Póramo. Daniel Emanuel Ludueña, mejor conocido como Elachita, es uno de los mejores mediocampistas que hemos visto en la Liga MX. Un crack total, absoluto, que brilló con su tiro de media distancia certero por sus goles y su toque mágico con el que ponía pases que parecían con la mano. Ídolo en tecos, pero sobre todo en Santos, en donde lo recuerdan como uno de los mejores de su historia. Elachita heredó el gran talento de su padre, Luis Elacha Ludueña. Por eso el apodo de Achita, y no como muchos pensaban, que era por su loco peinado en forma de hachazo. No, todo fue gracias a su padre Elacha, que también era conocido como el dios del fútbol en Argentina. ¡Qué tremendo apodo! Achita siempre ha contado que su padre le enseñó a él y su hermano Gonzalo a pegarle bien al balón, no a patearlo nada más, no a colocarlo con precisión y perfección. Les enseñaba técnicas precisas para no nada más estar peloteando. Y esto los llevó a que ambos se enamoraran del fútbol y fueran por una carrera profesional. Pues Gonzalo también se hizo profesional y jugó en Perú con universitario. Achita comenzó su carrera en el fútbol con apenas 16 años, debutando en el 98 con River Plate. Aquí se consagró dos veces campeón, pero la realidad es que nunca fue tan constante o un titular indiscutible. Había muchas dudas sobre el heredero de Elacha, pero su suerte cambió gracias a un interés de los extintos tecos de la Liga MX. Ludueña llegó a los tecos de Guadalajara en 2004. Con los emplumados jugó 70 partidos, anotó 30 goles y fue clave para que tecos llegara a una final que terminó perdiendo con el América. Pero lo que hizo Ludueña fue enamorar con su magia. Ese recorte y disparo de fuera del área, la Liga lo comenzó a respetar y se ganó muchos seguidores en Guadalajara. Pero para 2007 dio un salto en su carrera. Santos apostó por él para ser parte del proyecto para salvarse del descenso. En esa temporada lograron salvarse a penitas, pero lo hicieron. Pero el siguiente torneo fue el mejor en la carrera de la Chita. 21 partidos y 18 goles. Incluido un hat-trick en semis. Aunque justo perdieron en esa ronda con Pumas. Ese año ganó el Balón de Oro como el mejor de la Liga MX. El fútbol le dio la revancha más bonita. Santos fue campeón en el siguiente torneo. Ludueña fue el que marcó un golazo que les dio el campeonato y vencieron a Cruz Azul. Ese día, por se vea dudas, se convirtió en un ídolo histórico del equipo de Torreón. Después vino un ligero bajón, pero en 2012 una vez más saboreó las mieles del triunfo ganando su segundo campeonato con los guerreros. Ahora venciendo a Monterrey. Justo en ese torneo dijo adiós y se fue con una marca goleadora de 72 goles con la playera verde y blanca. Su destino, Pachuca. La verdad es que en los Tuzos se fue a la baja. Y muchos pensamos que era el adiós de México. Ya se estaba convirtiendo en un veterano y no volvería a brillar. Pero Pumas apostó por él un año después de su llegada a Pachuca. En su primer torneo tapó muchas bocas. Anotó un doblete inolvidable para él contra América. Y llegó hasta la final. La cual perdieron con Tigres. En 2016 se fue a Argentina para fichar con Talleres. El equipo de su papá, del que es ídolo, del que es el dios del fútbol, pero no pudo trascender, se lesionó, se puso en mal estado físico. Apenas jugó cuatro partidos y el club terminó rescindiéndole el contrato. Falló, pero volvió a México, justo en donde terminó su carrera. Lo hizo jugando para el Tampico y anotó cuatro goles. Fue clave para evitar un descenso de la jaiva segunda división. Pero las cosas no acabaron bien. Fue separado por indisciplinado y mejor decidió parar y decir adiós al fútbol profesional. Pero a la dueña el fútbol le hierve en la sangre. Es parte de él. Por eso de la chita decidió seguir jugando. Ahora en Ligas Amateurs. En donde orgullosamente compartió que jugaría para el Napoli de Torreón. Dicen que en ese equipo le pagaban 3 mil pesos por partido. Pero él no lo hacía por el dinero. Lo hacía por el amor al juego y también para destinar más recursos a las academias infantiles de fútbol que abrió justo en Torreón. No solo siguió jugando en el llano, así como le decimos nosotros. También a Chita ha estado de gira jugando con el equipo de Leyendas de Santos en partidos de exhibición en varias partes del país. Compartiendo cancha con jugadores como el Pony Ruiz. Porque simplemente la dueña ama jugar y no quiere parar. Quiere seguir sacando la magia. Pero a Chita acaba de vivir el momento más doloroso de su vida. Su padre, el ídolo eterno, Hacha Ludueña, falleció. Dejando un hueco enorme en su vida, que por ahora lo tiene alejado de los reflectores y de las canchas. Pues quiere vivir estos difíciles momentos junto a su familia. El que le enseñó toda la magia, lo dejó. Y dejó una dura despedida en sus redes, en donde se disculpó con su padre si fue egoísta al pedir que se quedara más tiempo con él. Descanse en paz. ¡Fuerza a Chita!